Y seguimos en nuestro café y té, vamos a hablar ahora de unas jornadas que mañana se celebran a dos bandas, porque por la mañana será en el Auditorio Felipe VI, por la tarde será en el Palacio de Congresos y van dedicadas por un lado a los alumnos para que se orienten laboralmente y por otro lado a los padres y educadores. Para hablarnos de esta jornada está con nosotros Buena Aventura del Charco, muy buenas tardes, bienvenido, eres psicólogo y formas parte de esta organización. Bueno, me imagino que tú has movido un poquito el tema y tienes colaboradores que vienen a participar contigo, ¿no? Sí, bueno, pues la verdad que esto viene un poco de que ahora parece que está como muy de moda todo el tema de la educación, de cómo educar a nuestros hijos, hay un debate abierto, pero también es verdad que estamos en una época un poco de confusión, porque estamos oyendo tantas voces, tantos enfoques diferentes, que luego uno en consulta ve a los padres que están ahí un poco despistados porque oyen una cosa y diez minutos después la contraria y bueno, pues la idea es crear un espacio de debate y de reflexión donde podamos hablar de qué supone realmente educar, ¿no? Eso, ¿y qué supone realmente educar? Porque hemos oído de todo, mira, y además conforme van pasando las generaciones, nosotros somos de esa generación que bueno, que el zapatillazo, por ejemplo, ¿no? Ahora no se le puede ni dar un cachetito al niño porque puede ser que… Totalmente traumático y tal. Traumático. Entonces, tú como psicólogo y que sabes de todas esas corrientes, ahora mismo educar a un hijo, bueno, ¿cómo hacerlo? ¿O seguimos las normas de nuestros padres y nuestro abuelo, que es como lo sabemos o no? Pues bueno, yo lo que creo es que tampoco lo que podemos es ahora demonizar cómo nos educaron a todos, ¿no? Porque al final todos somos frutos de ese modelo de educación. Yo creo que fui ahí de las últimas generaciones que se llevó un zapatillazo en algún momento, cuando me lo ganaba, claro, y yo creo que el tema es no podemos echar todo eso en tierra porque, oye, al final hemos llegado hasta aquí y tampoco estamos tan mal, ¿no? Oye, yo me considero que estoy bien, no sé, hoy tendré mis cositas, ¿no? Como todo el mundo, ¿no? Pues sí, como todos. Pero bueno, yo creo que es una cuestión de hacer… Quizá hubo un mensaje excesivamente crítico con esos modelos de educación excesivamente disciplinarios que había antes y se postuló muy alegremente que nada de eso era válido, ¿no? Yo creo que a lo mejor también hay que buscar el equilibrio, ni tanto ni tan calvo como se suele decir, ¿no? Yo creo que es cuestión de hacer, bueno, pues una actualización de eso y entender que sí que hace falta un modelo en el que haya determinada serie de límites y determinada serie de normas de disciplina y que además, yo siempre esto lo digo mucho, que un padre no puede ser el amigo de su hijo, porque su hijo en clase tiene por lo menos 30 compañeros que pueden ser amigos suyos, pero solo tiene un padre que pueda hacer de padre, ¿no? Ahora sí, está bien que en ese padre, ese hijo pueda confiar en el sentido de que haya una comunicación. Exacto. Que haya comunicación no quiere decir que tengan que ser amigotes. Exacto. A mí me gusta mucho un término que utilizaba cuando daba terapia de familia en la Universidad Europea de Madrid, donde yo era profesor, y yo le hablaba a mis estudiantes que en la familia tiene que haber límites entre los padres y los hijos, pero tienen que ser unos límites permeables, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que, bueno, que tiene que haber una diferencia, tiene que haber una diferencia de jerarquía, de poder, porque además los niños necesitan unos padres fuertes y sólidos que sientan que les pueden contener, ¿no? Y contener implica tanto frustrarles en determinados momentos como también protegerles, ¿no? Y ser ese refugio al que acudir cuando se sientan desbordados por una situación. Pero que esos límites tienen que ser suficientemente permeables, es decir, tienen que tener aperturas para que pueda haber una comunicación y para que también el niño se pueda sentir cómodo para poder contarle al padre determinadas cosas, que además es lo que normalmente los padres siempre quieren saber, ¿no? Pues si su hijo tiene algún problema, si alguien le está haciendo algo y que se pueda dar ese clima. Y ese tema y otros temas, lógicamente, se van a tratar mañana por la tarde en el Palacio de Congresos, donde están convocados padres, madres y educadores, ¿no? Que quieran, bueno, pues de alguna manera seguir esos consejos o, bueno, orientarse, ¿no? Más bien, es una orientación, ¿no? Sí, bueno, es una orientación o por lo menos una apuesta en común de diferentes tipos de temas. Mira, más o menos vamos a hablar, bueno, viene Eva Millet, que quizá te suena de los vídeos del proyecto Aprendamos Juntos, de la Fundación BBVA. Sí. Ella es una importante periodista de educación y ella va a hablar un poco sobre el tema de la hiperpaternidad, ¿no? Y, bueno, Eva entiende por hiperpaternidad estos padres que, bueno, que giran en torno a los hijos, que hacen de los hijos una especie como de proyecto personal y que vuelcan un montón de aspiraciones en el niño, que le programan la agenda, ¿no? Y que los niños son una especie como de... De su prolongación. Sí, como de proyecto de vida que intentan hacer todo lo posible para que el hijo sea exitoso y al final el padre se convierte más en una especie de manager que de niño y además cometemos el problema de que acabamos sobreprotegiendo al hijo, ¿no? En esto que decíamos ahora de que parece que todo va a traumar al niño, de que al niño hay que sobreprotegerlo. Claro. Y al final lo protegemos tanto que el niño no es capaz de aprender a superar sus propios conflictos. Por él mismo. Eso lo va a tratar Eva Millet en la jornada de por la tarde en el Palacio de Congresos, que es a partir de las seis y media. Es entrada libre, puede ir cualquiera, simplemente que lleguen a tiempo para el aforo, que es limitado. Exacto. Y luego también tendremos una charla tuya como psicólogo, ¿no? Sí. Que va a ir en torno a qué aspecto. Yo voy a hablar en torno a la idea de fortalecer el criterio interno de los niños. Esto es un término un poco ambiguo, pero lo que yo quiero explicar es que, bueno, pues, fíjate que se dan paradojas, como que, por ejemplo, a nuestro hijo de pequeño le decimos cosas como que tiene que, cuando va a otra casa, tiene que comerse todo lo que le pongan en el plato, pero luego creemos que cuando tenga 20 años y le ponen una raya de cocaína encima de la mesa, no la es nifa. Y, en cierto modo, hay un mensaje contradictorio en eso. A ver, eso me interesa ahora mismo que me lo cuentes porque me he quedado así un poquito… Porque, bueno, desde pequeño el problema es que si le decimos a nuestros hijos que tienen que hacer lo que digan los demás, que tienen que hacer siempre lo adecuado y nunca fortalecemos ese criterio propio, es difícil que luego, cuando sean adultos, puedan sentirse cómodos en seguir su propio criterio, ¿no? Que digan no, cuando… Claro, que digan no o simplemente que puedan elegir, porque muchas veces es verdad que hay una idea clara y objetiva de qué es lo adecuado, ¿no? Pero luego hay temas como si estás bien con tu pareja y quieres dejarlo o no, o si es bueno coger una oferta de trabajo o no, en las que no hay un criterio objetivo de qué es lo adecuado, ¿no? El problema es que forzamos, educamos tanto a los niños bajo esa idea de lo adecuado, como una idea que haya una verdad absoluta que el niño tiene que seguir, que forjamos poco el tú qué piensas, tú qué opinas, tú con qué te sientes cómodo, ¿no? Y el problema es que luego, cuando tenemos adultos, pues tenemos adultos que están todo el rato buscando en internet cuál es la manera adecuada, cuál es la forma correcta de hacerlo, porque no tienen un criterio propio, ¿no? Entonces voy a hablar de cómo desarrollar ese criterio propio y eso, claro, al final vamos a hablar de educar en mayúsculas, ¿no? Tanto a un nivel de educar para la vida, pero mira, por ejemplo, esto que te estaba ya hablando también ocurre en el ámbito profesional. Yo me acuerdo cuando daba clase en la universidad, que yo pues veía pacientes y me llevaba alumnos míos de práctica, ¿no? Y luego les decía, bueno, pues tú qué quieres hacer con este paciente. Y ellos me decían, bueno, dime tú qué es lo que hay que hacer. Y yo lo hago. Y es verdad que luego se leían perfecto en los manuales y los aplicaban, pero ellos ya no tenían como ese ojo clínico, como ese olfato, ese criterio. De querer buscar ellos solo la respuesta. Claro, y de qué me transmite este paciente, qué creo yo que necesita. ¿Por qué? Porque hemos educado tanto a los niños en lo correcto, que cuando son adultos les cuesta mucho tener un criterio propio o fiarse de sus propias impresiones. Y pasan todos los terrenos de la vida, con las relaciones de pareja, con las relaciones con los amigos en el terreno laboral, familiar también, ¿no? Claro, o incluso a la estética, ¿no? Pues ahora continuamente tenemos unos medios de comunicación diciéndonos cuál es el cuerpo correcto o la imagen correcta. Y todo el mundo quiere seguir ese canon. Bueno, hay mujeres y hombres que se han operado para parecerse actores o actrices, incluso. Claro, al final viene un poco de eso, ¿no? De que estamos imponiendo una dictadura de lo correcto en todos los sentidos y al final la gente acaba siendo un poco esclava de eso en vez de poder elegir qué es lo que ellos quieren en su propia vida, ¿no? Desde si me quedan bien los pantalones de campana, por mucho que ahora se vuelvan a llevar o no, a cosas mucho más profundas y trascendentes como cómo quiero vivir mi propia sexualidad o qué tipo de vida es el que a mí realmente me merece la pena, ¿no? Todo eso lo vas a tratar en tu charla. Repetimos que será mañana a partir de las seis y media de la tarde para hacer de congresos. ¿Y quién más te acompaña? Y luego además va a venir Juan Pedro Núñez Partido, que es el director de Psicología de la Universidad Pontificia de Comillas y que para mí personalmente es ahora mismo el mejor psicoterapeuta que hay en España. Y bueno, él a mí me gusta mucho, tiene un estilo así confrontativo, podríamos decir un poco que es algo así como el chicote de la psicología y él va a venir a hablar del castigo. Eso, de lo que hemos pensado tú y yo hablando. Bueno, todo está ahí interconectado, ¿no? Sí, ¿no? Y al final él va a hablar del castigo y va a hablar de por qué el castigo es necesario, ¿no? Y de por qué se ha demonizado mucho el castigo, pero el castigo, como todo, es una herramienta y la puedes aplicar bien o la puedes aplicar mal. Claro, lo que no vale es aplicar. Muchas veces los padres, y como yo soy madre, también te lo digo, a veces amenazamos con el castigo pero nunca llegamos a ponerlo, que eso es peor todavía. Sí, es verdad que es peor, pero también es verdad que es porque se ha demonizado mucho el castigo, ¿no? Parece que el castigo, tanto en la casa como en el aula, es algo negativo, que siempre hay que buscar otra vía motivacional y bueno, yo creo que va a hacer ahí un análisis más serio y más riguroso, fuera de estereotipos de lo que realmente es el castigo y yo creo que lo va a reivindicar un poquito, por lo que hemos estado hablando él y yo preparando las jornadas, creo que va a reivindicar la importancia y lo bueno del castigo bien aplicado y bueno, luego va a haber una pequeña mesa en común donde Eva, Juan Pedro y yo, pues vamos a discutir allí sobre lo que hemos hablado. Debatir y si alguien del público quiere preguntar. Exacto, esa es la idea, también un poco pues responder dudas y crear un espacio de debate donde podamos reflexionar sobre todo esto y un poco también volver a esta idea de que probablemente al final yo también invito a todos los que vengan a que luego no nos hagan mucho caso, ¿vale? En el sentido de que... Que se lleven la información, la procesen y ya, oye, cada uno que fluya a su manera, ¿no? Claro, al final en esto que hablaba yo, ¿no? De fortalecer criterios, bueno, pues al final también está bien, entiendo, ir a profesionales, pero al final cada padre es experto en saber cómo quiere educar a su familia y qué tipo de ambiente familiar quiere en su casa, ¿no? Claro, cada uno ya desde la libertad, ¿no?, de su forma de ser, elige, ¿no?, porque eso es cuando hay un problema de cualquier tipo, tú puedes buscar la opinión de tus amigos, de tus allegados, de alguien profesional, pero luego lo que te dicta tu ser o tu corazón es lo que vas a poner en práctica. Y sobre todo porque tú eres el que vas a vivir tu vida y eres tú el que va a vivir la educación de tus hijos o, bueno, si eres docente de tus alumnos y al final también es importante que sea congruente contigo y que tú te sientas cómodo y le veas sentido a eso, ¿no? Bueno, eso es por la tarde, por la mañana también es importante la jornada que tenéis, en este caso será en el... es decir, por la mañana... Es por la mañana en el Auditorio Felipe VI, que ya me he liado... Y por la tarde en el Palacio de Congreso. En el Palacio de Congreso, es decir, los alumnos por la mañana en el Auditorio VI, Felipe VI, van a poder también asistir a una jornada de orientación laboral y será más bien para los de bachillerato, ¿no? Sí, está más orientada a los de bachillerato, de todos modos, tanto en las charlas de la mañana como de la tarde se van a grabar todas y luego estarán en la página web del ayuntamiento. Sí. Entonces, para que, bueno, por si alguien no puede venir o quieren volver a oír a alguien, seguro que a mí no, que soy un poco pesado, pero si quieren volver a oír a alguno de los ponentes, pues pueden hacerlo. Y, bueno, por la mañana, pues vamos a hablar más del tema de, bueno, pues un poco de orientación laboral, pero como esa parte, en cierto modo, ya la hacen en los institutos, ¿no?, desde los equipos de orientación, nosotros lo que vamos a hacer es algo un poco más macarrilla, más informal y vamos a hablar en diferentes profesionales en primera persona... Claro. ...de profesión, ¿no? Va a haber un poco de todo, vamos a hablar, pues, del mundo de los negocios, del marketing, yo voy a hablar de la sanidad, se va a hablar también de la educación, se va a hablar, bueno, pues de carreras técnicas también, como ingeniería o arquitectura, y van a venir distintos profesionales a hablar un poco, pues, de su experiencia en la vida. Claro. Oye, pues yo estudié esto y me ha ido así y esto es lo que opino yo o lo que recomiendo a alguien que quiera dedicarse a esta profesión. Bueno, se supone que esa convocatoria se ha hecho a través de los institutos para que los alumnos puedan ir mañana a esa jornada de orientación laboral, que es a las diez de la mañana y que puedan salir para acudir a esas charlas, o que es una excursión, ¿no? Sí, bueno, yo supongo que los chavales estarán encantados de perder ahí un poquito de clase y luego también de que les orienten un poco, ¿no?, porque yo creo que con esa edad, o por menos yo lo recuerdo así, que no me pilló hace tanto, de esto de que ya se va acercando la fatídica fecha de selectividad y muchas veces no acabas de tener clara la carrera a la que te quieres dedicar o de pronto te empieza a llegar información de, pues yo recuerdo que quería ser psicólogo y de pronto la gente, no, que en eso no hay trabajo. Entonces ya ahí me empezaron a meter dudas y, bueno, y también porque uno tiene un poco como una película de lo que cree que va a ser una profesión y luego cuando llega la realidad es otra, ¿no? Y yo muchas veces he oído, yo no porque soy un apasionado de lo mío, pero muchas veces he oído de alumnos o de amigos esa frase de, si a mí esto me lo hubieran dicho hubiese hecho otra cosa, ¿no? Oh, bueno, que eso no pase, que no pase con nuestros niños, ¿eh?, de hoy en día. Claro, entonces, bueno, pues la idea es que alguien sí que te cuente cómo va la movida de trabajar de una cosa o de otra y puedas decidir con un poquito más de información, ¿no? Bueno, pues, Buenaventura, se nos termina el tiempo. Yo, un placer haberte tenido aquí, cuando quieras podemos venir a hablar de esos temas tan interesantes que tú tratas y exponerlo a nuestra audiencia, pero de momento, si te quieren ver, será por la mañana, ya lo saben, Auditorio Felipe, es esto para los alumnos, oye, que si algún padre quiere acudir y haya foro... Sí, yo supongo que quedará hueco. Puede haber hueco. Y por la tarde, jornada para los padres y para los educadores y para las mamás, para que vayan al Palacio de Congresos, allí se hace esa segunda jornada. 10 de la mañana, 6 y media de la tarde. Gracias por acompañarnos. Nada, gracias a vosotros. Suerte. Nosotros hacemos una pequeñísima pausa y enseguida otros temas.